Hola. ¿Ana? ¿Qué haces aquí en mi casa? Pues vine a hablar contigo, Ricky. No, pero aquí no tienes nada que hacer. Por favor, vete. No, me tienes que escuchar porque soy tu novia. Mi ex-novia. Tú y yo no tenemos nada que ver desde que te metiste con el otro chavo. Es que en serio, Ricardo, no entiendo cómo le creíste a todo el mundo. Son rumores. ¿De verdad crees que estoy tonto? ¿Crees que puedes venir aquí a mi casa a mentirme en la cara? ¡Yo vi las fotos! Bueno, pero, o sea, ¿no puedes perdonarme? Cualquiera comete un error. ¿Sabes qué? Por favor, lárgate de mi casa. Ok, al cabo ni quería. Estás todo idiota y todo horrible. ¡Ay! No sabes lo que acabas de hacer. Pero, Victoria, no sabía que estabas ahí. Yo que tú, corro. Oye, Ricky, ¿puedes ir a hacerme los mandados? Es que estoy muy ocupada. No, ma, yo no puedo, perdón. Tengo muchísima tarea otra vez. A ver, dime qué hay que comprar que yo lo busco. No, hija, tú no. La última vez te pedí que me trajeras albaca y me trajiste esta alpaca gigante. Oye, respeta a Fernando. Tú dime, te prometo que esta vez voy a traer todo bien. Bueno, tráeme cilantro, albaca, no alpaca. Albaca, tomillo, jamón y un queso manchego. Chilanto, albaca, tomillo, jamón. Ok, está bien. Gracias. Uno hora después. ¡Listo! Ya llegué y traje todo bien. Aquí tienes. Chilanto. Chilantro. Albaca. Albaca, bien. Tornillo. Tornillo. Victoria, te pedí tomillo. Esto es un tornillo. Ay, bueno, en una sola cosa me equivoqué. Jamón. Jamón. Y queso manchado. Te dije queso manchego. ¿No lo tenía que pintar? Tres, dos, uno, cuela. Tres, dos, uno, ropa. Tres, dos, uno, nábanas. Tres, dos, uno, por mil. ¡No! Tres, dos, uno, lluvia. ¡Lino, mi miedo! Tres, dos, uno, pintura. ¿Qué? Ok. ¿Ya? Tres, dos, uno, perfumina. Tres, dos, uno, olor. Tres, dos, uno, plasta. Tres, dos, uno, vaso. ¡No, no, mi miedo! Ay, Dios mío. Sí sabes que si tú te pintas el pelo, a nosotros se nos va a poner igual, ¿verdad? Sí, pero ¿qué tal me veo, eh? Guapísima. Victoria, nuestro pelo estaba bien así. No, no es así, pareces estropajo. Bueno, yo no veo que te cambie, ¿eh? Creo que nos vamos a quedar igual. Tú ya estás rubio, mijo. El éxito. ¿Sabes lo mucho que me ha costado escribir este show? ¿Para qué hora te dé por cambiarnos el pelo a rubio como Susana? Eh, yo no le estoy copiando a Susana, eh. Ella me copió a mí porque ya sabía que me lo iba a hacer. Ok. ¿Y ahora por qué estamos rubios? Me veo guapísima, eh. Bueno. Al menos mi pelo sigue igual. Seguramente me quedo así. Sí, no te preocupes. Se te va a quedar el café que tienes. ¿Qué? Dame un espejo. No tengo. Pero te ves bien, ¿eh? Ay, yo soy como el mismo. Cuando caigan tal sol. Nos van a matar. Ay, yo lo ploy. Ya, ya se lo llevé a mi mamá para que lo alimente. A ver la pregunta. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál es la vaca? Oye, Vic. ¿Por qué andan diciendo que compraste mi escuela? Ah, porque fui a comerme unas empanadas y la gente dijo, ah, eres la dueña. Pues, ¿por qué vas a hacer, Ricardo? Pues, porque la compré. ¿Y para qué o qué? Pues, porque tú me lo pediste. Me dijiste que había sacado malas calificaciones y que te ayudaras a resolverlo. Pues, yo compré la escuela y ya no tienes malas calificaciones. No, Victoria. Me refería a que me ayudarás a estudiar. Ay, Ricardo. ¿Tienes un modo muy raro de resolver las cosas? Yo tengo un modo muy raro de resolverlo. ¿Y ahora qué voy a hacer, Victoria? Y ese era el único lugar donde no me das plata todo el tiempo. Ay, Ricardo. Bueno, al menos aunque seas dueña de la escuela no significa que tengas que estar ahí. ¿Qué? Pues, es que le grité a tu maestra y renunció. ¿Y eso qué tiene que ver? No, Victoria. Soy Miss Vic para ti. ¿Cuántos dos más dos? Ay, Dios mío. Oye, mijo, ¿de quién es el pastel que está en el refrigerador? Es de mi hermana, abuela. No lo agarres. Ay, nada más un pedacito. No, es en serio. Victoria es muy egoísta con su comida. Una vez le pedí un pedazo de chocolate que se estaba comiendo y se lo metió todo a la boca y se atragantó. Hubo que llevarla al hospital. Y en el hospital le dieron más comida, pero como no podía comer, le echó picante para que no me la comiera yo. Oda, ¿de qué hablan? Nada, mija, pues que se me antojó el pastel que tienes en el refrigerador y me tienes que dar un pedazo. Oye, pero no me grites. Claro que sí, hágalalo. ¿Ves? Te dije. Gracias. ¿Es en serio? A ella sí le vas a dar de tu comida. Yo siempre te pido y tú siempre me la niegas, Victoria. ¡Qué grosera! Ni porque soy tu hermano, ni porque te he cuidado toda la vida con las demás personas. Eres buena persona. Y con... Tenía picante. ¿Es en serio, Victoria? ¿Te pasas? Que hay una ambulancia. Ay, Dios mío. Ya me voy, Jiki. Vengo al rato. ¿A dónde vas, Vic? Voy a resolver unas cosas. Es que alguien me ha estado mandando mensaje muy seguido diciendo... Esto aún no termina. Voy a ir por ti. Entonces voy a ver qué pasa. Ahorita vengo. ¿Puedo ir contigo? No, Ricardo. ¿Tú a qué vas a ir? Para nada sirves. ¡Victoria! Vengo al rato. Ay, ok. Siempre tan grosera. Buenas tardes. Hola, Ruso. ¿Cómo estás? Oye, Victoria no está aquí. Se acaba de ir. No vengo a hablar con la señorita Victoria, Ricardo. Vengo a hablar contigo. ¿Cómo? ¿Conmigo? ¿Para qué? Quisiera ofrecerte trabajo. ¿Qué te parece? ¿Quieres que yo trabaje para ti? Eh, sí. Siempre he querido ser parte del grupo de Victoria. Joven Ricardo, Victoria y yo no estamos en el mismo grupo. Solo nos hacemos favores. ¿O sea que ustedes no están del mismo lado? No. De hecho, somos contrarios. Entonces, no. No pienso traicionar a mi hermana. Mucho menos trabajar con alguien que está contra ella. Ricardo, tienes el potencial, la inteligencia. Eres brillante. Aquí no te valoran. Ah, caray. Muchas gracias. No, no, no. Claro que no. Y no me vas a engañar. Bueno, espero que lo tengas en cuenta porque podríamos hacer mucho dinero. Aquí está mi tarjeta. Si cambias de opinión, llámame. No lo voy a hacer, pero gracias. Ya te puedo decir. Hola, Ziki. Listo, ya llegué. Hola, Vic. Oye, ¿no quisieras que trabajara contigo? ¿Cómo crees, Ricardo? ¿Por qué no? Te puedo ayudar a hacer tus cosas. Lo único que podrías hacer es empeorarlas. ¿Es en serio, Victoria? ¿Qué tal y tus enemigos si quieren que trabaje con ellos? Sí, seguramente. Seguro con esa capacidad mental que tienes. ¡Victoria! Ay, ya, Ricardo. No sé ni para qué te sigo esta conversación. Vete a jugar a PlayStation, que es lo único que sabes hacer. Victoria, no seas así. Es la verdad, aunque te duela que te lo diga. Ya me voy. ¿Ah, sí? Lo único que sé hacer. Ok. Bueno, ruso. Estoy dentro. Continuará. Hola, mami. ¿Se puede saber dónde estabas? Fui a comprar el regalo para tu baby shower para Hugo Zene. Victoria, mi baby shower fue hace cuatro días. ¿Ya hasta subí video a YouTube? Ay, claro que no. Aquí en la invitación dice... Este... No, es que me estuve sintiendo muy mal y me dolía mucho la panza y no pude ir. Victoria, me tienen harta de sus mentiras. Tú y tu hermano me tienen chocada. Me tienen harta. Ya, pero cálmate, cálmate. No vaya a ser que te de por parida aquí mismo. No, es en serio. Cada vez que les digo una fecha, llegan en otro momento. ¿Nunca presten atención a lo que yo digo? Ay, claro que sí te prestamos atención, mami. Hola, ya llegué. Estoy listo para el baby shower. Ay, Dios mío, Ricardo. No, ¿saben qué? Ni les voy a decir nada. A ver, muéstrame lo que le trajeron de regalo a su hermano. Ah, yo le compré este osito. Tiene una H y una R. Ay, Ricky. ¿De Hugo René? Eh, no. De hola y rápido. Pero sí le queda. Bueno, muchas gracias, hijo. Está muy bonito. Al menos no es un orinal. ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo un orinal? Ay, hija, pues es que ya tiene como cuatro. Allí en la invitación puse no orinales. Ah, ya, claro. ¿Tú qué le trajiste? No, yo nada, yo nada. Anda, hija, enséñamelo. Seguro está súper bonito. No, es que este, no, este... Ay, luego te lo enseño. Ya, es en serio, Victoria. Muéstrame. Es un orinal. Es en serio. Pero este suena, mira. Más relajante. Hola, ya llegué. Hola, ¿dónde estabas, Ricky? Estaba en mi clase de danza, Vic. Hoy nos enseñaron un paso nuevo con los hombros. ¿Quieres que te lo enseñe? Eh, no, gracias. No, sí, muéstranos, muéstranos. Esto lo vas a querer ver, mija. Sí, miren, es así. Ándale, síguele, síguele, mijo. Sí me sale, ¿verdad? Está genial. Sí, 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 no pares, sepa, sí, ándale. No pares, no pares, espérate. Sí, pares, sí, me encanta. ¿En serio? ¿En serio sí me sale bien? Sí, 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 genial. Hazme un poquito más rápido, Ricardo. Más rápido. ¿Más rápido? ¿Así? Es un tipo de epilepsia. Yo te dije que tú tenías que verlo, mija. ¿Es en serio que se están burlando? ¿Es en serio? No, ¿cómo crees, Vicky? Jamás nos burlaríamos. Las estoy viendo que se están riendo. ¿Me estás grabando? No, no, está apagado. Victoria, ¿saben qué? Me tienen harto, en serio, ya me harté. No, ya, Vicky, no te enojes. El épico pierde el control y se enoja. Sube. Eso se va a hacer viral, mija, ¿eh? Vamos a ser famosas. Hola, ya llegué. Estoy lista para ganar esta prueba. Ah, pues ni tan lista porque yo llegué primero. ¿Y alguien sabe dónde está Víctor? ¿Están listas para el Big Fier? No. Más que lista. Yo también. Eso creen. Iniciaremos con la primera prueba. Josué, tapa de los ojos. ¿Qué? ¿Cómo que tapa? No, ¿cómo que tapa? Sean bienvenidas, señoritas, al Monte Everest. ¿No nos podrías decir que había un poquito de frío? Dios, vaya que eres débil. El frío es mental. Ah, sí, claro. Esta es su primera prueba. Tienen que escalar esa montaña. Y la primera que llegue, gana. ¿Qué? O sea, pretendes que escalemos el Everest. ¿Quieres luchar por la voz de Ricardo, sí o no? Sí, sí, ahora mismo. Pues que comience el reto. A la una, a las dos. Ya no puedo más. Todo sea por Ricardo. Todo sea por Ricardo. ¿Es en serio, Victoria? Estás loca. Esta prueba está muy difícil. No lo van a lograr. ¿Muy difícil? ¿Creíste que eso era todo? Ahora sí. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué está pasando? ¡Nos están disparando balas de goma! Pásame mis vinos. Parece que tenemos una ganadora de hoy con nuestra primera prueba. Punto para la Susana a distancia. ¿Y cuál es la siguiente prueba, Vic? Aún no sé cuál elegir. Lo pondré en votación en Instagram para que los vikingos decidan. Ve a votar. ¡Ay, hola, Vic! Disculpa por molestarte, reina. ¡Ay, hasta que al fin me tratan como deben! ¡No, Victoria! Me refiero a que te crees, reina. Porque no haces nada. Te tocaba lavar los trastes y los dejaste ahí. Ay, es que tengo mala la manito. ¿Es en serio, Victoria? Tienes que ser descarada. ¿Sabes qué? Me voy a ir a la tienda y para cuando regrese, más te vale que todo esté limpio. ¿Apostamos? Si dejas todo limpio, te doy 100 chocolates. Ja, hecho. Vengo en una hora. Vengo en una hora. Hasta de seguro ni son a... Ah, caray. Todo está perfecto. Hola, Ricardo. ¿Me das mis 100 chocolates, por favor? ¿Dejaste bien limpio todo, Vic? Y lave los trastes. Bueno, te debo una disculpa. Voy por tus chocolates. Señorita Victoria, ya me paso a retirar. Josué, ¿qué haces aquí? Vine a limpiar todo, señor. Está bromeando, ¿eh? Yo lo ayudé. Sí, me gritó lo que tenía que hacer. ¿Es en serio, Victoria? Es mentira, está bromeando. No manches, Josué. Le pegué lo más fuerte que pude. Sí, ya vi. ¿Estás bien, hija? Sí, no sé para qué vinieron. Yo ya me iba. ¿Cómo que te ibas? ¿No estabas encerrada aquí? No, sí me podía ir. ¿Entonces por qué me dejaste pegarle? Pues no sé. Paso, mecha, hombre. ¿Qué le pasa a usted? Están bien las dos. Tengo que dejar de ser un mal ejemplo. Sí, estamos bien, pero él definitivamente no. Y resulta que se podía ir cuando quisiera. Oh, como hubieran dicho antes. ¿Papá? ¿Papá? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Nos despida? Tranquila, háganse a un lado. Yo sé primero los auxilios. Primero checa la herencia. ¿Qué tal que está mi nombre? ¡Victoria! Bueno, dale, dale. Que sea la última vez que te metes en un problema así, ¿eh? ¿Pero yo qué culpa? ¿El fue el que me trajo? Sí, pero tú sabes muy bien cómo defenderte. Pues sí, pero yo no estaba enterada. Yo no vine por las malas. No, es en serio, Victoria. Yo te estoy... ¿Victoria? ¡Victoria! No me estoy sintiendo bien. ¡Victoria! ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a mí? Victoria, ¿estás bien? Listo, ya me bañé. ¿Ahora sí me dicen qué pasó? Nada, hija. El aparato falló y te electrocutó, Josué, más de lo que debía. Pero funcionó, ¿no? Te causa mucha gracia, ¿verdad? No, no, señorita, para nada. ¿Cómo dejas que me haga eso? ¿Me electrocutaron? Pues es que me dijo que era un plan tuyo, un código y que era algo seguro. Es un colador con papel de aluminio en la cabeza. Ay, bueno, hija, lo bueno es que estás bien. Tú has hecho cosas peores. ¿Cómo qué? No lo sé. ¿Cómo meter a tu hermano en tu clóset a ver cuánto aguantabas sin comer? Estuvo gracioso. Solo aguantó un día. ¡Victoria! Bueno, ya está bien. Bueno, y ahora sí. No quiero ver que te vuelvas a enojar ni una vez más. Ay, bueno, pero es que viviendo con ustedes... Es en serio, Victoria. Ay, ya, está bien, está bien. Oye, Vic, ¿quieres ir conmigo al parque? Como, ¿por qué querría yo hacer eso? Ya le devolvieron la memoria, ¿verdad? ¿Y otra? Ay, me llegó un mensaje. ¿De quién o qué? Dice, esto aún no termina, voy a ir por ti. Continuará fin de la segunda temporada. Hijos, ¿ya vieron el nuevo tren que salió? Se dicen cinco cosas que no les gusta de cada uno y así libramos tensión. A ver, Ricky, empieza tú. Ok, a mí no me gusta que Victoria es grosera, es gritona, es maleducada, es... Ah, ya las tenías pensadas, ¿eh? Es mandona y es peligrosa. Esa última sí soy, ¿eh? A ver, Victoria, ahora tú. A mí no me gusta que Ricardo está menso, no sabe bailar, es un llorón, le ponen los cuernos, está arrepentido. Oye, sin groserías. No se baña, le huelen las patas, le falla el cerebro, trae pura tóxica a la casa. Y se supone que yo las tenía pensadas. No tiene trabajo, vive en la casa de sus papás, no se lava ni los calzones. Ya basta, Victoria. No tiene amigos, no aporta nada, es un mantenido. Ya me voy. Escucha pura música fea, no sabe manejar. Hija, ya, ya se fue. Pero todavía no llego a las 50. Eran 5 nada más. Oh. Victoria, ve a ordenar tu cuarto que está todo desordenado. ¿Sabes qué? Estoy harta de que me trates como una niña. ¿Cómo quieres que te trates? ¿Como nombre? Cumples 8 años la próxima semana, eres una niña. ¿Cómo te atreves? Soy una adulta. Mi amor, aunque seas muy madura, no tiene nada de malo admitir que sigues siendo una niñita. ¿Una niñita podría pagar las ventas? Bueno, eres una niña poderosa y con dinero, pero al fin de cuentas una niña. ¿Ah, sí? Pruébalo. Bueno, ¿te gusta usar tus orejitas siempre? Las uso porque definen quién soy. ¿Te gusta jugar la PlayStation con Ricky? La juego para pasar tiempo con mi hermano porque tú me lo pides. ¿Te gustan estos chocolates que tienen un juguetito adentro? Claro que no, esos ya no me gustan. Bueno, entonces ya que no eres una niña supongo que no quieres este Lego. No. Ok, se lo regalo a tu primo. Ok. ¡No, no, espérate, dámelo, dámelo, por favor! ¿Ves? Y los chocolates con el juguete también. Eso pensé. Oye, mija, ¿qué crees? Que ya llegaron a los 11 millones. No manches, Vita, ¿ya somos 11 millones en TikTok? Sí, mira. Ricardo, ya somos 11 millones. No manches, ¿es en serio? Sí, mira. Felicidades. A ver ahora qué hacemos para hacer... ¿Y este lapicero? No, no, no le piques, Vita, no. ¿Qué? ¿Cuál es el problema? Mira, no pasa nada. Ah, ok. Es que las veces que Ricardo y yo le hemos picado, o hemos viajado al futuro, o alguien de nosotros ha venido desde allá. Ay, no manches, mija, eso no es posible. Yo mejor me voy para estar oyendo tonteras. ¿Qué es lo que ha dado, Ricky? No funcionó. Otra vez estoy en el pasado, ¿verdad? Victoria, no podemos dejar que se vean. ¿Qué tal si se ven nuestras dos vitas? ¿Explotan o algo? ¿Cómo crees, Ricardo? Más bien se pueden pelear. Bueno, mejor se va... Me siento como en el meme de Spider-Man. Ay, Dios, Victoria, se van a agarrar de las riñas. Tienes el pelo blanco. Así lo vas a tener ridícula. ¿De qué te ríes? Vamos a echarnos un vinito. Ándale, buena idea. Ay, todo bien, chiqui. No pasó nada malo. ¡No son semillones, chiqui! Estas son... Ay, no, mija, ya no estoy para estar oyendo. Pásame ese casco. Ven, ¿qué es esto? Ahora sí, vámonos. Ay, Dios. Buenas tardes. Buenas. ¿No que ya tenías novia y que la ibas a traer hoy? ¿Dónde está? Sí, sí, lo que pasa es que, pues, no pudo venir porque, pues, estaba ocupada, pero sin otro día. Ándale. Ay, no pudo venir. ¿Por qué? ¿Hasta crees que no te conociera, hombre? Tenemos una hija juntos. Claro que sí existe. Ah, sí? ¿En dónde trabaja? Eh, tiene su restaurante y trabaja atendiendo el restaurante. Ah, mira. ¿Viste? Trabaja atendiendo su restaurante. Déjate de confabular ustedes dos contra mí. No les estoy diciendo mentiras. Entonces, ¿por qué no vino? Pues, porque tenía mucho cliente, hombre. Pues, pues, otro día vendrá. Aurelio, no tienes que mentir para quedar bien. Es normal estar soltero. No pasa absolutamente nada. Y sigue, Juana, con la matraca. Bueno, yo me voy, que tengo yoga. Y yo tengo cosas que hacer. Ahí me saludas a la Patty, ¿eh? Mujeres. Hola, siempre sí voy a poder ir. No, Patty, ya no. Mejor mañana. Ahorita te voy a ver si no. Ok, bye. Bye. Hola, Vic. Ya casi es mi cumpleaños. Joda, Ricky. ¿Qué crees? No me importa. Ah, ¿qué me vas a regalar? Ay, Ricardo, nada. No te voy a regalar nada. Deja de molestar. ¿Es un carro? No. ¿Es un celular? Que no, no es eso. ¿Ves? Pero sí me vas a regalar algo. Ay, Ricardo, sí, sí te voy a regalar algo. Te compré un viaje para que vayas y visites Grecia. ¿Es en serio? Sí. Muchas gracias, Vic. Ya sabía que tenías mi regalo. Eres la mejor. Josué, consígueme un viaje a Grecia ahora mismo para Ricardo. Más de un mes. Menos no, ¿eh? Porque ya no lo aguanto. Ay. Oye, ¿y de casualidad no me quieres llevar a mí? ¿Sabes qué, Josué? Prepárame un paquete familiar. Todos se van. Yo me quedo aquí solita. Se van. Yo me quedo. Gracias. Adiós. Ay, qué modos. Pero me voy a Grecia. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Ahora que vienes. Bueno, ahora que eres novia de mi nieto significa que también eres mi nieta, por lo que debes hacerme un favor. Ni a mi abuela le hago yo favores de gratis, te los voy a hacer a ti. Está bien. Te doy la cantidad de chocolates que quieras. Es que quiero comprarme una casa en la playa, pero Máximo no quiere que la ponga su nombre. Y yo ya alcancé la máxima cantidad de propiedades, así que quiero ponerla a tu nombre y que tú me la regales. Está bien, pero con una condición. Esa vez no quiero chocolates. Quiero que cuando te vayas de este mundo, para... Sí, sí, definitivamente. Me dejes todas tus cosas. ¿Qué? Pero eso no se me hace para nada justo. Tampoco a mí se me hace justo que mi novio haya tenido que ser nieto tuyo. Bueno, está bien, de todos modos ya no las voy a estar disfrutando y Máximo seguramente se casa contigo, así que si te la quieres quedar, adelante. ¿Tenemos un trato? Claro que sí, pero no te asustes si te empiezas a ir antes de tiempo, ¿eh? Victoria. Es broma, trato hecho. Hola, ¿qué hacen? Hola. ¿Qué tienen? ¿Por qué me ven? Dinero no preso, ¿eh? Mucho menos regalo. No, no es eso. Ya sabes de lo que hablamos. ¿De qué? Bien que sabes. Sí, sí, seguramente sí. Y aún así estoy preguntando. Ay, bueno. ¿De qué le diste un beso, Máximo? ¿Quién les... ¡Dicado! Lo siento, tus seguidores me contaron y yo les dije. Porque tú contaste cuando yo tenía novia. Pues sí, pero tú eres la burla de esta casa, no yo. ¡Victoria! A ver, antes de que vayan a empezar a imaginarse una historia de amor, sobre todo ustedes dos señoras que a la semana les dicen te quiero y ya están enamoradas. Oye. Bueno, mentira no es. Fue un beso nada más para demostrarle que no me gusta. Pues con que no te enamores, mija, ¿eh? Tú ya sabes lo que opino de los hombres. Sí, sí, que son una distracción de nuestro verdadero objetivo, triunfar. Pero, ¿qué crees? Yo ya triunfé. Y aún así no me interesa tener novio. Ay, bueno, está bien. Yo ya me había emocionado. Hasta les iba a preparar una cena romántica. Ninguna cena romántica. ¿Qué hiciste de comer? Bueno, pues quise hacer esta reunión para que los tres convivamos un rato y ustedes se conozcan más. ¿Y yo para qué iba a querer conocer a este? A ver, a ver, yo a ti no te he hecho nada, ¿eh? No sé ni para qué hiciste esto. Pues, yo tampoco. Bueno, pues es que yo quería ir... Voy a ir por agua. Eh, ¿qué tal te las ha pasado? A ver, par de viejos decrépitos, ¿qué manera es esa de despreciar a mi mamá? Tú. Te voy a meter un puñetazo en la cara que te voy a mandar a mis ranchos. Pero el que tengo en China. ¿Y tú? Oye. A ti te voy a meter otro que la cara se te va a poner como la de nosotros de una vez. Así que, o si aguantan o me van a ver a del pedazos de... Ya vine, ¿de qué hablan? Pedazos de jamón. Y que eso voy a traer para disfrutar de esta reunión. No, no, hija. No hace falta. Si quieren, la terminamos. No, mami, hija. Era broma. La estamos pasando súper bien. ¿En serio? Sí, amor. Era broma. Ay, qué bueno. Bueno, yo ya me iba, ¿eh? Sí, es hija mía esta, ¿eh? Sí, se ve. Hola, mami. ¿Qué haces? Ay, hola, mi amor. Qué bueno que ya viniste. Me tenías preocupada. Nada, estoy aquí pensando qué música estará escuchando tu papá. Pues, de seguro algún corrido o banda o algo así. Porque puede ser que conmigo te tope. Me siento bichota. ¿Qué escuchas, pa? Ah, nada, mi hija. Estoy escuchando la canción esta que dice roncan, pero no pueden con mi pum pum. Papá, no se le pida pum pum. ¿Cómo que no? Claro que sí. No, papá, se le pide al pum pum. Al pum pum. Ah, ¿cómo crees, mi hija? No, de haber sabido, no la cantaba. O sea, ¿te cuesta decir que se le pide al pum pum, pero no te cuesta decir que te sientes bichota? Sin salir del bloque. Todos me quieren pum pum y no tienen con qué romcan. Pero no pueden con mi pum pum. Come pum pum, come pum pum. Y si hay alguien que me rompa. Hola, Victoria. Ay, hola, Ana. Justo hoy voy a ir a verte. Qué casualidad. Mira, ten tu cochero dinero. Pero, ¿pero por qué no hiciste lo que te pedí? No, ya sé que es mucho dinero, pero no voy a traicionar a Ricardo. Pero ya habías aceptado. ¿Y ahora cómo me voy a deshacer de su novia? Pues yo que sé, Ana. Todas las reglas de las conmigo no cuentes. Sí, sí, vete. Y deja a Ricardo en paz. Hola, Vic. ¿Estás bien? ¿A quién le gritas? A nadie, Ricky. Deberías valorarme más. ¿A dónde? ¿Qué pasó? Ay, no te voy a hacer el favor porque quiero mucho a Ricky. Deme todo lo que tengas. Esto es un asalto. No, no, no. Ten, ten, ten. Ya no traigo nada más. Oye, Vic. ¿Por qué has estado actuando? Espérame. Bueno. ¿Ana? ¿Cómo que te asaltaron? No, no, espérame. Ya voy por allá. ¿Cómo que la asaltaron? ¿Le quitaron todo? Sí, Victoria. Voy por ella. No, ni caso, Pedro. Señor de Victoria. Quítate la chamasa, Josué. Ah, sí, es cierto. Discúlpeme. Es que es la primera vez que hago esto. Sí, siempre hay una primera vez para todo. ¿Lo tienes? Sí, aquí está. Venga. No te traiciones, Ricardo. Pero tampoco a ti, dinero. Hola. Ay, Vita, por tu vida. Pensé que era Susana. ¿Quién es Susana? Susana Distancia. Ah, tu novia. Y es que ahí en mi cuarto está Ana, su ex. A su hijo, ¿eh? No, Vita, es que la asaltaron y la tuve que ir a buscar. Casi se le junta el ganado. Eso yo le dije. Pero no. Es que Susana no sale de su clase hasta las tres y son la una. ¿Clases de qué o qué? Va a clases de inglés y de francés. Ay, mijo, y le pagan. Me hubieras dicho, yo le enseño. ¿En serio, Vita? Sí, Vita habla francés, inglés, portugués y chino. No manches, Vita. Sí. Con que se tome un vinito primero. Y si me das tequila, te añado árabe. ¿Es en serio? Se pasan. Bueno, ¿y qué vas a hacer? ¿Sabes qué? Voy a ir a ver a Susana a su clase y le voy a platicar todo lo que pasó y le voy a decir que Ana está aquí. Yo te estoy comiendo que le digas a Ana que te deje en paz, la acuerdas de aquí y no digas nada. No, Victoria, yo no soy así. Le voy a decir. Y yo cuando vengas te voy a decir, te lo dije. Ay, ya, Victoria. Ya me voy. ¿Qué tal el Ricardo, eh? Yo no entiendo qué le ven. Acompáñame a tomarme un vinito. Ándale, pero me hablas en coreano. Continuará. A ver, Huguito, di, Victoria. Son unos zapatos bien bonitos que encontré y me los compré. Hija, tienes que dejar de gastar dinero. ¿Es en serio? Llevas toda la semana, compre y compre cosas. Es que no puedo evitarlo. Es una cosa que no puedo. Mi amor, a todos nos ha afectado la pandemia, yo lo sé, pero es que es un paquete tras otro. Es que son cosas necesarias, son básicas para el día a día. ¿Se te hace que esta lámpara de Iron Man es necesaria? Sí, por supuesto. Y también su mano. Es que, pues, yo soy Iron Man. Victoria, es en serio, por favor, necesito que pares de comprar ya. Ay, bueno, está bien, ya no vuelvo a comprar nada. Me lo prometes. Sí, te lo prometo, nada más. Oye, Vic, te acaban de dejar un caballo de metal y tres cajas de chocolate. Un caballo, en serio. Suelta música por la nariz. I mean, then, look at this, then. I can't imagine a more beautiful thing. ¿Qué tienes, Ricky? Nada, Vic, no te preocupes, estoy bien. ¿Qué es ese moletón que tienes en el brazo? ¿Qué te hicieron? Nada, Vic, en serio, que estoy bien. Ricardo, si alguien te pegó y no me estás diciéndome, enojo, ¿eh? Victoria, ya. O me dices que tienes o te saco tres moletones más. Me estuvieron molestando en la universidad y me pegaron. ¡Los voy a matar a todos! Cálmate ya, no quiero que hagas nada al respecto, por favor. Pero tienes que defenderte, Ricky. Por favor, te lo estoy pidiendo en serio y no quiero que llames para averiguar nada ni que le hagan nada al chavo, ¿ok? Ay, bueno, está bien, Ricky. Ya me voy. Sí, vete a descansar, Ricky. José, ¿viste lo que pasó en la escuela de Ricky? ¿Que ya sabes? ¿Y qué le hiciste a ese chavo? ¿Que está en el hospital? Pues, ¿qué le hiciste, José? ¿Que el chiqui le pegó? ¿Qué haces, Vic? Y tres de chorizo, por favor. Encargo de panada. ¿Quieres una? Ah, no, ya me voy. Pues, vete al hospital y dale otros tres puñetazos. ¡Victoria! ¿Y cuánto de queso? ¡Hola, Ricky! ¿Qué tienes? Es que tengo que llevar una serpiente a la escuela mañana. ¿Una serpiente? Sí, nos preguntaron qué animal podíamos llevar y me puse nervioso y no sé por qué dije una serpiente. Ay, Ricardo, estás mal. Pero bueno, para tu suerte yo tengo una. ¿En serio? Sí. Oye, abuela, ¿puedes venir? ¿Qué pasó, mi amor? Ahí está, ahí tienes tu víbora. Oye, tú también eres bien víbora, ¿eh? O sea, ¿no lo niegues? No, ¿por qué? ¿Ves? Somos dos. Ay, Dios mío. ¿Qué? ¿Y este qué tiene? Tú déjalo. Mejor hablemos mal de la gente. Ándale, ándale. Hola, Vicky. Ah, caray, qué bonitas tus uñas. Son la uñada 500 pesos. Me las acabo de poner. No manches, están muy bonitas. Oye, pero si tú te pones uñas, a mí no me... ¡Ah! Acá de ahí. Victoria, tienes que quitártelas. No puedo, son de acrílico. Te digo, son las de 500 pesos. No, pero ¿cómo pretendes que yo ande así? No incomodan, eh, ni para limpiarte. ¡Victoria! Es que están cortitas. Victoria, pero yo soy hombre. Ay, Ricardo. No, si es así. Hoy en día los hombres se maquillan, se ponen uñas y se ven guapísimos. No, pero ¿cómo pretendes que juegue videojuegos o estudie, guau, cualquier cosa con esto? Son comodísimas. A ver, mira, tócate el hombro con la palma de la mano. Ay, hermana. ¡Victoria! Ya, Ricardo, ya. Nada más la voy a traer un tiempecito. Ok, voy a ir a cortarme el cabello. Un tiempecito. Me debo ver bien mala pelona. ¿Es en serio? ¿No te molesta? Oye, Ricardo, ¿por qué hay una vaca en la cochera? Ah, es que me la traje porque estaba solita. No tiene familia. Ricardo, es una vaca. Pues sí, pero todos tenemos derecho a tener amigos. No le vayas a hacer nada, eh. Es que se ve buena. Pero no, está bien, está bien. ¿Cómo puede ser así, Victoria? Es un animal. Tiene sentir. Y yo hambre, Ricardo. Victoria, donde le hagas algo a esa vaca, nunca más te voy a volver a hablar en la vida. Que sí, que no le voy a hacer nada, Ash. Más te vale. Me voy. Oye, Vic, ¿dónde está la vaca? ¿Qué comes? ¿Carne? La llevé a una granja. Victoria, no. ¡Capaz me vuelvas a hablar! ¿Pero qué le pasa? Si la llevé a una granja para que la cuiden ahí, yo estoy comiendo carne de cerdo. Oye, Victoria, ¿por qué el vecino vino a reclamarme que le falta uno de sus puercos? Ni idea, eh. ¿Y entonces qué comes? Bueno, igual él me está diciendo la verdad. ¿Cómo carne de vaca? ¿Cómo? No, Jackie. Ay, ya, Ricardo, estoy harta de verte con esa cara. ¿Qué tienes? Nada, ya déjame. Ándale, Ricky, no te voy a molestar ni me voy a burlar de ti. Confía en mí, soy tu hermana. Bueno, pues es que ya ves que hace dos días fue a una fiesta, pues me gustó una muchacha y nos dimos un beso e intercambiamos números, pero ya nunca más me escribió y yo siento que podríamos tener una relación muy bonita. Ríete si quieres. No, no, para nada. No me molesta, en serio. ¿No te dicen, Ricardo, el alucín? Sí, sí, búrlate todo lo que quieras. A ver, Ricardo, agasta tu teléfono y márcale. Pero, pues, ¿qué le voy a decir? ¿Por qué pones música? Tú hazme caso. Ok. ¿Pero qué le digo? Ahora que te conteste, dile que para qué te marco. Pero yo soy quien le está matando a ella. Que me hagas caso, Ricardo. Bueno, bueno. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo te sientes? Pues mal. Orible. Ahora imagínate, sola sin familia. Sin nosotros que te amamos. Ok. Lo sientes, ¿verdad? Sí, definitivamente lo siento. El peor es quedarse sin dinero. ¡No, Victoria! ¿Me prestas mil pesos? Hola, Josué. Ella me salvó la vida. ¿En serio te salvó la vida? Sí, señora. Acabó con todos. Y estaba vestida de un enano irlandés. Supongo que era un viaje de negocios. ¿Negocios vestida de enano? Pasó muy bien desapercibida. Era un enano muy rudo. Wow. Desde entonces, mi lealtad está y estará con ella. Ahora entiendo todo. Josué, se lo que hace para el baño. Y yo a la orden. ¡Hola! ¿Qué hiciste? Te gusta, ¿eh? Me veo malota. Victoria, mi mamá te va a matar. Dime que es fake. Oye, hijo, me puede... Ay, Dios mío, me va a dar algo. Ricardo, agárrame. Ah, te gustó, ¿verdad? Te emocionaste. Hija, por favor, dime. Hija, por favor. Hija, por favor. ¿Qué tiene? Está padre, ¿no? Dios mío. Hija, por favor, dime que esto es de mentira. Pues si eso quieres que te diga. Victoria, mira. No juegues conmigo porque te arranco un cacho de la cara, ¿eh? ¡Ay, qué modos! Es de mentira, se quita. Es que yo no sé. Yo no te he criado así, mija, por favor. Dime a quién sacas tú esas cosas, por favor. Hola. ¿Qué tal? Un día de estos. Yo te voy a matar. ¿Por qué? Pues por... ¿No le gustó? Sí. Está bonito. Por tu maldito amor. ¿Eso es vino? Solo la botella. Adentro tiene jugo de uvas. ¿Qué te pasa? ¿Por qué andas tan deprimida, Victoria? Estuviste llorando todo el día. No puedo decirte. Es el fin de una era. Ay, no. ¿Se va a acabar el mundo? Algo mucho peor. ¿Qué? Lo sé, es lo peor que me ha pasado en la vida. Bueno, una vez yo me enfermé súper grave y casi que... ¿Esto es lo peor que me ha pasado en la vida? A ver, espera aquí. ¿Para qué, Ricardo, si nada puede reparar este dolor? Dame, te las voy a arreglar. Me va a tomar un tiempo, pero van a quedar bien. ¿Para eso me dijiste que esperaba? Sabía que algún día esto iba a pasar, así que te había comprado unas de repuesto. ¡Chicado! Están muy bonitas, gracias. Sí, bueno, para eso están los hermanos, para apoyarse y ayudar a resolver los problemas del otro. ¿Deberías hacerlo tú también? Sí, no, eso no va a pasar. Bueno, al menos lo intenté. Pero gracias, te debo una. De hecho, me debes varias, pero... Te debo una. Sí, ok. Dios mío, estoy muy preocupada. ¿Dónde estará Victoria? ¿Por qué se fue? Buenas tardes, señora. ¿Josué, supiste algo? ¿La encontraste? No, moví todos mis hilos. Su gente la está buscando. No aparece por ningún lado. ¿Y tú, Ricardo? Ya pregunté, ma. Nadie la ha visto. Y ya revisé su cuarto y no hay nada raro. ¿Buscaste bien? Bueno, más que la anciana china que tiene en su clóset que le da masajes cuando se estresa. ¿Qué? La intenté sacar, pero dice que ahí vive. Da muy buenos masajes. Ay, Dios mío. Bueno, ayúdenme a pensar. Ya hablé con la loca de Úrsula. Ella no la tiene. Entonces, ¿dónde está mi hija? ¿Y si le pasó algo malo? Ma, ¿y si más bien no quiere que la encontremos? No, Vick no haría algo así. Al menos la avisaría a Josué. Sí. Voy a tener que tomar medidas extremas. ¿Qué haces? ¿A quién le escribes? A su papá. Continuará. ¿Qué pasó? ¿Cómo está mi hijo? Está bien, mija. Cálmate. No le va a hacer nada. Es puro bla 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 esa vieja. ¿Y Victoria? Se fue a las Islas Caimán. ¿Qué? Sí, es una larga historia. La corona estaba allá. Yo le pedí que la llevara. Ella no sabía que era una corona y ahora se enojaba. Enojada y desegreso. ¿Me estás diciendo que por este pedazo de chatarra es por lo que te andas peleando con esa cochina vieja? Ese pedazo de chatarra está valorada en tres millones de dólares. ¿Cómo? Ahora dámela para dársela a esa vieja loca. Eh, no creo. ¿Cómo que no? ¿Tres millones? ¿Que se queden a Ricardo? ¿Yo para qué lo quiero? ¡Victoria! No pienso dar una corona de tres millones de dólares por mi hermano por el cual no pagan ni cien pesos. ¿Cómo dices eso? Es en serio. Ya lo intenté vender. Mira, Úrsula me está llamando. A ver, dame. A ver, vieja loca, ¿qué quieres? Les queda poco tiempo. Si quieren que les regrese a Ricardo sano y salvo, tienen que enviarme la corona. Pues, ¿qué crees? No quedemos a Ricardo. Quédatelo. No quedemos la corona. Total, me lo vas a regresar en una semana porque no hay quien lo soporte. ¿Qué? ¡Adiós! ¿En serio pretendes quedarte la corona y dejar a tu hermano raptado? ¿Cómo crees, Vita? Tengo un plan. Continuará. Vámonos ya. Dime, Josué, ¿dónde lo tienen? Pero, señorita Victoria, no podemos llegar así como así. Necesitamos un plan. ¿Qué plan y qué nada, Josué? ¿Que se armen los...? ¡Victoria! ¡Ándale! No, señorita. No sabemos cuántas personas tienen ahí dentro. ¿Sabes qué? Activa el código verde. ¿El de aventar bombas nucleares a todos lados? Ah, no, no. Ese no. El código amarillo. ¿El de conseguirle más de cien empanadas al momento? No, Josué. Bueno, sí. También activa ese. Necesita prenderse los códigos. ¡Es el código! ¡El código negro! ¿El que usted inventó? ¿El de lanzarle agua a presión a todos los otakus? Eso es bueno. No, el código con el que me consigues a los criminales más peligrosos de todos los países. ¿De verdad cree que sea necesario? La vida de mi hermano está en juego, Josué. ¡Por supuesto que no es necesario, pero estoy enojada! Dios, odio decir esto. ¡Código Jitomate! ¡Código Jitomate! ¿Quién le puso ese nombre? Y yo fui. ¡Ay, Dios! Ya están todos en camino. Que comience la guerra, Josué. ¡Hola, vikingos! El día de hoy les voy a mostrar lo que traigo en la pañalera de Huguito, que considero que es lo esencial para todas esas mamis y papis primerizos que, como yo, necesitan una ayudita. Primero, pañales, obviamente. Toallitas húmedas. Bepantén para las rozaduras en la piel. Yo lo uso también cuando le cambio su pañalito. Varios cambios de ropita por si ensucia o mancha su ropita, etc. Toallitas para su boquita, por si regresa su comidita o babea. Un gorrito y una mantita para el frío. Agua por si tu bebé ya está comiendo papillas. Un kit de primeros auxilios. Y por último, un juguetito para entretenerse y divertirse. Y bueno, esto es lo básico y esencial que opino debe llevar toda mamá o papá en su pañalera. Comenta si me faltó algo que consideres importante. Los amo. Bye. ¡Hola, vikingos! El día de hoy les voy a mostrar lo que traigo en la pañalera de Huguito, que considero que es lo esencial para todas esas mamis y papis primerizos que, como yo, necesitan una ayudita. Primero, pañales, obviamente. Toallitas húmedas. Bepantén para las rozadoras en la piel. Yo lo uso también cuando le cambio su pañalito. Varios cambios de ropita por si ensucia o mancha su ropita, etc. Toallitas para su boquita por si regresa su comidita o babea. Un gorrito y una mantita para el frío. Agua por si tu bebé ya está comiendo papillas. Un kit de primeros auxilios. Y por último, un juguetito para entretenerse y divertirse. Y bueno, esto es lo básico y esencial que opino debe llevar toda mamá o papá en su pañalera. Comenta si me faltó algo que consideres importante. Los amo. Bye. A ver, ¿me pueden decir qué pasa? ¿Por qué me están gritando? ¿En serio me vas a delatar, Victoria? Tú me obligaste a esto. Sí te voy a contar, mamá. Lo que pasa es que Ricardo es un grosero que lo único que hace... No, no, no. No me quieres dar trabajo, pero también te molesta que quieras trabajar con otras personas. Todo el tiempo estás, ni, ni, ni. Soy Ricardo, no sé nada. Entonces yo tengo que estar pendiente. A ver, cállense los dos, que no entiendo nada. A ver, cállense. Primero que nada, nos vamos a calmar, porque como ustedes saben, yo estoy embarazada y no me puedo estresar y no me puedo enojar. Rompí el febrero de tu cuarto. ¿Cómo? ¿Qué? Sí, aprovechando que no te puedes alterar ni estresar, te lo cuento. Bueno, a ver, ¿qué pasó? Explícame, Victoria. Ok, lo que pasa es que aquí Rikirikin Canallín, que es un taidor, se fue a trabajar con el ruso sabiendo que es mi enemigo. A ver, Ricardo, ¿me puedes explicar por qué hiciste eso? Ma, es que me pagan súper bien y le pedí trabajo a Victoria y ella me dijo que no. Pues sí, pero no por eso te vas con el enemigo de tu hermana. La traición, hermano. Literal. Pues es que yo ya estoy harta de que Victoria sea una grosera conmigo. Ay, ¿y tú crees que yo no estoy harta de que es esto lo inútil y tengo que estar viendo por ti todo el tiempo? ¿Cuál es esto por mí todo el tiempo? Si lo único que haces es fijarte de lo que yo hago. Claro que sí, si todo el tiempo tengo que estar pendiente de que no la vayas a regalar en algo. Todo el tiempo pendiente de que Ricardo no la llegue, de que Ricardo haga esto, Ricardo lo otro, Ricardo... Bueno, ya, se acabó. Se van los dos a su cuarto, están castigados los dos. Se acuestan a dormir o no, se huelan de las patas, me da igual. Ay, Dios. ¿Tú haces eso? A tu cuarto, dije. Es que yo... Ricardo, grosero, no sabes en nada, es un tonto. Ay, la otra sí, porque se cree que es lo mejor y obviamente la van a defender a ella porque es más chiquita. ¡Ah! Ay, ¿qué es ese dolor? ¡Ay! ¿Qué fue eso? ¡Qué raro! ¿Qué onda? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y por qué estoy en el cuarto de Ricardo? ¡Qué horrible! Me voy al mío. ¿Y por qué estoy aquí? ¡Qué raro! ¿Eh? ¿Eh? No, 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 eso no puede ser posible, ¿verdad? Eh, ¿qué es lo que está pasando? ¡No! Continuará. Ok, Victoria, no sé si lo acabas de notar, pero cambiamos de cuerpo. ¿Es en serio? ¿Cómo crees que no lo voy a notar, Ricardo? ¿Estás inútil o qué? Oye, pero no tienes que ser grosera. ¿Así me ves tú siempre? Estoy muy chiquita. Sí, eres pequeñita. Pero peligrosa. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Digo, es San Valentín. Digo, yo no tengo planes, pero estamos bien así, ¿no? Ay, Dios mío. ¿Qué? Hola, preciosa. Olvidé decirte que quedé con Máximo. ¿Es en serio, Victoria? ¡No me puedes hacer esto a mí! Feliz día de San Valentín. Te traje flores y un peluche. No traje chocolates porque tú eres mi bombón favorito. Ay, no es cierto. Es que, bro, no, Máximo, lo que pasa es que no puedo salir hoy. Es que estoy enferma. ¿Verdad, Ricardo? Sí, sí. Aunque yo creo que estás bien. Yo creo que estás bien como para salir con Máximo. No, no. Es que sí estoy enfermita, Ricky. Sí estoy muy mal. ¿Qué tienes, bella? ¿Qué te sientes? No se siente nada. Está súper bien. Para que veas lo que se siente, Ricardo. ¿Ah, sí? ¿Con qué quieres guerra, Victoria, eh? Estoy mala de la cola. Ricardo. ¿Cómo? Sí, sí. Ya sabes. Diablo, señorita. No, ¿sabes qué, Máximo? No, está bromeando mi hermana. Está bromeando. Ella no está así. Está súper bien. Si quieres, ven luego. Ok, sí. Mejor me voy y cuando ya te sientas mejor, me avisas. Sí, precioso. Adiós. Ah, ¿verdad? Ricardo, ¿qué fue eso? Tú empezaste, Victoria. Así que ahora te aguantas. ¿Con qué quieres guerra, Ricardo? Ok. Ok. Continuará. No, es que yo no entiendo, Josué. ¿Cómo puede ser posible? Hola, Vic. ¿Qué pasó? Nada, que acabamos de llegar, Josué y yo. Fuimos con nuestra gente a atacar la fábrica del ruso, pero ya la habían cambiado de lugar como si alguien les hubiera avisado lo que íbamos a hacer. No manches, Vic. ¿En serio? Sí, pues yo no le conté a nadie y tú. ¿Seguro que no le contaste a nadie, Josué? No, señorita Victoria. ¿Cómo cree? Pues yo tampoco le dije a nadie. Solo te conté a ti, Ricardo. ¿En serio, Vic? Qué raro. ¿Y ahora qué van a hacer? Pues no sé. Tenemos que vigilar. Supongo que vamos a ir por la otra fábrica, por la que está más cerca del campo. Ah, ya. Bueno, yo tengo cosas que hacer, ¿eh? Ya me voy. Sí, sí, Vic. Eso está muy raro, Josué. Oiga, señorita Victoria, y no quiero ser entrometido, ¿eh? Pero ¿no siente que Ricardo ha estado actuando un poco raro? ¿A qué te refieres? Es que es la única persona a la que usted le dijo. ¿Qué estás insinuando, Josué? No, nada. Solo digo que tal vez pueda ser Ricardo quien... Termina la oración y te rompo la cara aquí mismo. Señorita Victoria. Ricardo podrá ser inútil, podrá no servir para nada, podrá estar tonto, pero... ¿qué iba a decir? Nada. Confío en él 100%. Sí, señorita. Tienes razón. Discúlpeme. Ricardo es 100% leal. Qué bueno que te queda claro. Ahora ayúdame a averiguar quién está detrás de todo esto. Claro que sí. Voy por mis cosas. Ahora vengo. Rosó, soy yo, Ricky. Van a ir por tu fábrica del campo para que estén preparados. Excelentes noticias, Ricardo. Gracias por hacer tu trabajo. Puedes pasar por la oficina para recibir tu pago. ¿En serio? Sí, sí, sí. Ya voy. Oye, Ricky, ¿con quién hablas? Con Ana. Estoy hablando con Ana. ¿Es en serio, Ricardo? ¿Después de que te puso los cuernos? Ya no queda dignidad en ese cuerpo. Sí, no, sí. A veces me pasa, ¿verdad? Me paso. Bueno, ya me voy. Ay, Dios mío. Listo, Josué. Vámonos por la otra fábrica. Sí, señorita. Vámonos. Oye, hija, voy a ir... ¡Ay! ¿Qué pasa? ¿Qué tienes, Victoria? Tienes una bola en la badiga. Pues estoy embarazada. Voy a ir al ginecólogo. ¿Pero en qué momento creció tanto? Pues, hija, lo normal. Lo que crece en las panzas. ¿Y no te duele? No. ¿Y ya patea? Sí. ¿Y no se le puede salir una pata por ahí? No, Victoria. Ya me voy, que voy tarde. ¿Y por dónde sale? Ay, Dios mío. Hola, Vic. Oye, Ricardo, tengo yo que hablar contigo, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿De qué te enteraste? ¿Qué hice? De nada. Solo te iba a pedir que me ayudes a levantar unas cosas. ¿Qué tienes? ¿Yo? Nada. ¿Tú? ¿Qué tienes tú, Victoria? ¿Qué? Yo no he hecho... No te he traicionado yo ni... ¿Qué? ¿Por qué? Qué raro eres, Ricardo. Estás loco. Eh, espera. Me están llamando. ¿Bueno? Bueno, voy yo levantando. Ricardo, necesito que averrigues cuál es el próximo plan de tu hermana. ¿Qué? ¿Cómo? O sea, no puedo... ¿No lo voy a delatar? Tú accediste a trabajar con nosotros. Bueno, está bien. No creo que sea para tanto. Luego te llamo. ¿Me vas a ayudar o no? Ay, sí, Vic. Eh, sí. Oye, ¿cómo te está yendo en el trabajo? ¿Y a ti desde cuándo te interesa lo que yo haga o no? No, nada más quería saber qué plan tienes. Es que yo te admiro. Eres muy inteligente. Ay, caramba. No, sí soy, sí soy. No, pues ahorita el ruso nos ha estado atacando por alguna razón. Entonces lo vamos a contraatacar en su fábrica. Ya sabes, problemas de chocolates. Ah, la que tienen sus terrenos de atrás. ¿Cuándo? Pues no te puedo decir. Ah, no. Es que como eres sumamente maravillosa e inteligente, pensé que ya tenías un plan. Ay, Ricardo. Bueno, está bien. Mañana de la tarde, mañana de la tarde vamos ahí con mi gente. Ah, qué padre, Vic. Genial. Bueno, ya me voy. Sí. ¿Pero no me ibas a ayudar? ¿Sí, qué? Continuará. A ver, espérate. O sea, ¿sí te acuerdas de Ricardo? Pues sí, claro. Pues es mi hermano. Yo lo amo. ¿Qué dijiste? Que yo lo amo. Es mi hermano, Ricardo. ¿Por qué lloras, chiqui? ¿Qué tienes? Pues es que normalmente no lo tratas así. Pues yo lo sé, pero yo no voy a hacer nada de lo que ustedes me digan a menos que el chiqui esté de acuerdo. Ricardo, ya basta con tu látiz. Bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer para que recupere la memoria? No, así déjenla. Ya, Ricardo. Yo opino que le demos más sartenazos. No, ma, no le vas a seguir pegando. Yo sigo pensando que un beso de amor verdadero la hará recordar. Sigues pagando el pico y te los le viento. Buenas tardes, señorita Victoria. Este... Sí, hola. Dime. No finjas, hija. No se acuerda de nadie. Se cayó y se pegó en el piso y ahora no recuerda nada. ¿Cómo así? Sí, la verdad es que no sabemos qué hacer, Josué. Estoy preocupada. Me hubieran dicho antes. Tenemos un código para esto. ¿Un código para qué? En caso que perdiera la memoria. Ah, caray. ¿Cómo está eso? Sí, usted lo creó. ¿No se acuerda? Ah, no. Pues no se acuerda. Bueno, ¿y qué hay que hacer? ¿De qué se trata? Eh, la vamos a electrocutar. Continuará. Bueno, a ver, ¿y qué opinas de tu nueva casa? Está igual a la mía. Claro, mija. Si la mandé a hacer igualita para que te sintieras cómoda, como tu casa. ¿Mandaste a hacer una casa igual a la mía? Así mero. ¿Pero cómo? Si se supone que tú no sabías que teníamos que huir. No, lo que pasa es que la mandé a hacer desde hace tiempo, por si algún día te querías venir a vivir conmigo. Ah, ya. Claro. Y, este, ¿me puedes dar un celular para hablarle a mi mamá? No, mija. Aquí no hay señal ni nada de eso. Ahorita no vas a poder ver nada de eso. Pero sí tienes tele, ¿eh? Por si quieres ver muñecos y esas cosas. No, pero yo necesito estar comunicada con mi gente. Mija, te andan buscando por todos lados. Ahorita lo menos que debes hacer es estar hablando con nadie. Ok, sí, sí. Pues sí, tienes razón. Este, bueno, ¿me das de comer? Ándale, pues vamos. Mientras tanto. Bueno, ¿y qué, Úrsula? ¿Qué encontraste? Bueno, ya estoy entrando y acá se ve cómo se fueron hacia una carretera que da a un rancho. ¿A un rancho? Sí, pero se supone que ya no hay un camino para allá. Pues tenemos que ir a buscarla. Tú y yo tenemos que hablar. Eh, disculpen, no quiero interrumpir, pero... ¿Qué pasa? Me está llamando Victoria. Continuará. ¿Y por qué levanta los puños o qué? Pues dijiste que nos íbamos a tener que pelear. ¡Órale! No, hombre, pero yo me refería a dejar de hablarnos, no a caernos a put... ¡Ech! Cuidado con el lenguaje, que soy menor todavía. Iba a decir puñetazo, hombre. Mira, a mí me da igual lo que vayas a hacer, pero yo me voy a ir, quieras o no. Pues es que yo no te tengo amarrada. Ah, entonces sí me puedo ir. Pues yo quería que te quedaras conmigo, porque nunca hemos convivido, pero si te quieres ir adelante. ¿Entonces para qué armaste todo este show? No, pues es que tu mamá no te iba a dejar venirte a vivir conmigo. Pues sí, pero no la andas estresando, ¿qué no ves que tiene al huguito? ¿Cuál huguito, hombre? ¿De qué habla? Pues su bebé, el mini Ricky. ¿Cómo? ¿Está embarazada tu mamá? Sí, ¿no sabías? No, ¿y de quién? No, pues ni yo sé. ¿Otro hijo más? Idiotapá. No, entonces tengo que hablar con ella. Pues ahí está. ¿Cómo? ¿Estás bien, hija? Tienes talento. Continuará. Dios, nada me avisa. ¡Abuela! ¡Ets! No me digas abuela, dime Vita. ¿Qué pasó? ¿Dónde están los demás? Tu mamá y Victoria están en el hospital. ¿Va a parir? No, mijo, se desmayó tu hermana. ¿Cómo? No manches, Vita. ¿Ya está bien Vic? Aún no sabemos. ¿Y su papá? ¿Qué hizo Vic con él? También está en el hospital. Lo golpeó mucho Victoria. No, lo golpearon tu mamá, Josué y Máximo. ¿Entre los tres? No, uno por uno, pero es una larga historia, mijo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Vamos al hospital? Tu mamá me dijo que esperemos aquí. ¿Pero qué tal está muy mal Vic? No te preocupes, ahorita nos llaman y no saben. Mira, me están marcando. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasa, Vita? ¿Cómo así? No me digas eso. Vita, ¿qué pasa? Ricardo. Vita. No es cierto, son los del agua, que hay que pagarla. ¿Es en serio? ¿Cómo puedes jugar con algo así? Ya, no te enojes, era una broma. Mira, ahora sí me están llamando. Bueno, ¿qué pasó? Continuará. Me rindo. Por favor, haz que muevan esos tanques de guerra. Ya volaste a mi casa. ¿Qué más quieres de mí? Todo. Pero yo no te hice algo como para que llegues a este extremo. Ah, no. Lastimaste lo que yo más amaba. Niña, yo solo secuestré a tu hermano. No lo lastimé, no lo torturé. ¿Qué? No, me despedí a mis chocolates. Oh, ¿podemos llegar a un acuerdo? ¿Con qué ahora sí quieres un acuerdo? ¿Qué puedes tener tú que a mí me interese? Puedo arreglar tus fábricas de chocolate y hacerme cargo de que fabriques el triple de lo que haces ahora. Ah, caray. Tengo que pensarlo. Mientras tanto. Bueno, ¿y qué te ha dicho tu gente? Bueno, pero no tiene por qué estar alterada, hombre. ¿Cómo no voy a estar alterada? Pero serás... Ay, Dios mío. No sé dónde está mi hija, nuestra hija. Ah, ¿sabías que a los hijos les va mejor si sus papás están juntos? ¿Es en serio? No más digo. Bueno, ¿y qué? ¿Ya saben algo? No, suegra, todavía no, pero mi gente la anda buscando. Ah, me acaban de avisar, está con Úrsula. ¿Cómo? ¡Vámonos! Ya lo pensé. ¿Entonces? Pues necesito una secretaria. ¿Y tú sabes que tienes la sangre fría? Perfecto. Tienes suerte, porque puse bombas abajo de tu casa y en diez minutos explotan. Niña, esos son diez segundos. ¿Cómo? ¡Cose! ¡Cose! Ahí están tocando. Mija, pues ve a abrir. ¿Y si es su papá? Pues, ¿quién le habló? Bueno, no creo. Abre, Ricky. Hasta que al fin me hago necesario. ¿Se puede saber qué haces aquí? Pues no me llamaste tú. O me habría pasado de raya. No, sí te llamé yo, pero no pensé que fueras a venir. Tú nunca te haces cargo de tu hija, nunca vienes a verla. A ver, ¿cuándo fue la última vez que la viste? Pues la semana pasada, que la invité por un café para resolver unos problemas. ¿Por qué? ¿Es en serio? Sí, ella me ayudó. Bueno, mijo, aquí el problema es que tu hija no aparece. No, hombre, ¿cómo está eso? Sí, mi hijo, anda iniciando una guerra. ¡Bese mi hija! ¿Es neta? ¿Y qué tiene? Estás bien preciosa, eh. Ay, ese... ¿Y qué hubo? ¿Qué tengo que hacer? Pues yo qué sé, pon a tu gente a buscarla. Está bueno. ¡Ahorita! Quiero a todo el mundo buscando a mi hija. ¿Y por qué le haces? Hay que perder mi radio. Ay, Dios mío. Hija, me acaba de hablar Úrsula. ¿Qué pasó? ¿Qué dice? Victoria la tienes rodeada con tanques de guerra. Como su apá. Hola, ma. Oye, ¿cómo está Vic? Ay, hijo, está muy mal. No ha querido salir de su cuarto. Es que cómo se atrevió Úrsula a destruir su fábrica de chocolate. Fue el sueño de toda su vida. Pues sí, pero pobre mujer, porque no sabe lo que acaba de hacer. No sabe con quién se metió. ¿Y si está muy triste? Triste no, está muy enojada. Bueno, la voy a ir a ver. Me avisas cómo se siente. Hola, Vic. ¡Ma! ¿Qué pasa? ¿Qué tiene? No está. Y sus cosas tampoco. ¿Se fue? ¿Cómo que se fue? ¿A dónde se fue? No lo sé. No está su ropa. No están sus cosas. Solo dejó su laptop. Y acaba de hacer una compra en la huevo oscura. ¿Qué compró? ¿Un tanque de guerra y mil granadas? Ay, Dios mío. Llama a Josué. Ya, ya le hablé. Dice que está aquí. Señor Ricardo, yo tampoco la encuentro. No sé dónde está. Josué, ¿no tienes cómo rastrearla? ¿Cómo localizarla? No, señor. No tengo cómo encontrarla. Solo usted tiene un chip en el cuello. ¿Me puso un chip en el cuello? Josué, bueno, eso no importa ahora. Luego hablaré con ella. Tienes que ayudarme a encontrarla. Claro que sí, pero no tengo la menor idea de por dónde empezar. ¿Cómo que no aparece mi nieta? No, Vita. Y no le dijo a nadie a dónde fue. Josué, búscala hasta debajo de las piedras. Sí, señora. La vamos a encontrar. ¿Qué creen? Ya tengo su prueba número cuatro. Ay, bueno, la verdad yo estoy despreocupada porque la última prueba fue robar un banco. Y en serio no creo que haya nada más difícil que eso. Veamos si sigues opinando igual después de que te diga cuál es. Ay, pues ¿cómo se te ocurren tantas cosas? No, esta idea no fue mía. Todos nuestros seguidores pusieron sus ideas en mi cuenta de Instagram y una de ellas ganó. Está más loca que yo. ¿Por qué? ¿Cuál es la prueba? Tendrán que desactivar una bomba. Ay, guau. Esta va a estar difícil. Y para hacerlo más emocionante, se la puse a Ziki. ¿Qué? Ya cálmate, Ricardo. Quítamela, 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 quítamela. Por cierto, todas las puertas están cerradas por fuera, así que ninguna de ustedes puede huir. Y si no desactivan esta bomba en los próximos diez minutos, todos vamos a explotar. Ay, Dios mío. ¿Hasta tú? Sí, es que ya nada me hace sentir viva. Ana, Susana, por favor, hagan algo, quítamela. A ver, Ricardo, cálmate. Tranquilos, yo tomé un curso sobre esto. Ah, ok, qué bueno. En YouTube. Ok, tenemos aquí un cable blanco, uno rojo y uno negro. Solo uno debe ser cortado. Tú corta los tres y ya. ¿Te quieres morir, Ricardo? No, solo corta uno, corta uno. Ok, pero primero hay que empezar por él. Corté el primero que se me ocurrió. ¿Por qué hiciste eso? Está apagada, está apagada, está apagada. No voy a morir, no voy a morir, no voy a morir. Bueno, eso estuvo más arriesgado de lo que esperaba, entonces supongo que el punto es para ti, Ana. Sí, es que el rojo rima con piojo y los piojos creo que la gente se los puede quitar y quitar rima con desactivar, entonces por eso corté el rojo. Las veo en la siguiente prueba, ¿ok? Ok. Podría haber muerto. A ver, Susana, explícate, ¿a qué te refieres con que Ana no lo logró? Pues es que las dos fuimos a incendiar el lugar de tu enemigo número uno, ¿cómo dijiste que se llama? El ruso, ese. Pues fuimos a incendiar su lugar como nos lo pediste y las dos entramos juntas, pero cuando yo salí, ella no salió conmigo. O sea, ¿me estás diciendo que Ana...? Puede ser también que se la hayan llevado. Es que si el ruso la tiene, ¿por qué no me ha llamado para chantajearme? Y si es así, pobre Ana, la debe estar pasando muy mal. Mientras tanto... ¿Ahora qué quieres? A ver. A ver, o sea, si notas que llevo el día entero con la misma ropa, ¿no me puedes prestar otra cosa? Ten, ropa de nuestro último prisionero. A ver, o sea, ¿pretendes que use ropa de segunda mano? Eso es súper ecológico, yo soy súper ecológica. Así de que cuando vaya a comprar ropa y me quieren dar bolsas, no las acepto y meto todo en mi bolsa de piel de cocodrilo australiano en peligro de extinción. Obvio, es falsa. Sí, seguramente. Y otra cosa, ¿me puedes regalar tantita agua? Pero no de la llave, es que ya vi que te la tomas de la llave. Pues es la única que hay. ¿O sabes qué? Mejor, te encargo un Starbucks, un green matcha, y que le pongan crema batida encima, porfa. Leche deslactosada, obvio. A ver, ¿sí ves que esto no es un restaurante? Obviamente sí lo sé, ve este lugar. Si quieres te puedo ayudar a arreglarlo. Pero, sí sabes que eras mi prisionera, ¿verdad? Por eso, tengo muchísimo tiempo libre. Y de paso, ¿sabes qué? Te puedo hacer algo en el cabello, te lo podemos arreglar y que te veas súper elegante y súper top. No, gracias. Ay, bueno, tú te lo pierdes. ¿Me prestas tu teléfono? No te voy a prestar nada, eres mi prisionera. Puedes avisar dónde estamos para que vengan a buscarte. Ah, solo quiero checar mi Insta. ¿Sabes qué? Ahora vengo. Tenemos que buscar la manera de averiguar si el ruso tiene a Ana. Sí, claro. Ah, tengo que atender. Voy a hablar con Chiqui. Bueno. Hija, ¿me puedes decir cuánto tiempo tengo yo que aguantar a esta mujer? Me está volviendo loco. Pa, solo llevas un día con ella, por Dios. Pero es intolerable. Solo aguanto un poco más, ¿ok? Ya casi logro nuestro objetivo. Ok, pero apórrate. ¿Y si salimos de shopping? Te lo ruego. Oye, abuela, ¿le hacemos una broma telefónica a mi hermana? A ver, dale, llámala. Ok. A ver, ahora. Bueno, ¿quién habla? Buenas tardes. Tenemos secuestrado a su hermano Ricardo. Caremos tres millones de pesos por él. ¿Tres millones de pesos? Te ofrezco tres pesos. Tómalo, déjalo. ¿Tres pesos? Pero si es su hermano y él la quiere mucho y daría la vida por usted. Exactamente. Él daría la vida por mí. Yo por él, pues, no tanto, digamos. ¿A dónde vas? Victoria, era yo quien te estaba hablando por teléfono. Era una broma. ¿Es en serio que no darías nada por mí? Ay, ya, Ricardo. Ya sabía que eras tú, ridículo. Por supuesto que te reconocí. Serás tonto. Ah, ok. Perdón, Vic. Sabía que no podía ser tan cruel. Lo siento. Ya me voy. No sabías que era tu hermano, ¿verdad? Y no sabía que era él, la verdad. Pero no darías tres pesos, ¿verdad? No, ¿cómo crees, Vita? Doy cuatro. Soy tu fan. ¿Y ahora qué tiene Vic, ma? Nada, que se supone que Máximo regresaba hoy del rancho con su papá y decidió quedarse unos días más. Qué mal. Sí, lo bueno es que tú ya estás descansando de todo el drama, hijo. El amor es muy difícil. Va a sonar mal, pero está bien que Victoria sufra un poquito. A ver si así aprende y mejora. Hola. Hola, Ana. ¿Qué haces aquí? Ah, pues vino por el mensaje que me mandaste diciendo que me extrañabas. Pero yo no te mandé ningún... Yo no sufro sola. Si caigo, caen conmigo. ¿Es en serio, Victoria? Yo abro. Hola. ¿Quién eres? ¿Y por qué Ricardo se atredó cuando te vio? Soy Susana, su ex. Me pediste que viniera de urgencia. ¿Es en serio, Victoria? ¿Qué? ¿Yo no fui? Yo no sufro sola. Si caigo, cae Ricardo conmigo. Los hombres están todos una batura. ¿Pero yo qué hice? ¿Qué hace ella aquí? ¿Qué hace ella aquí? Oye, mami, ¿me das permiso para ir a la fiesta de Josué? Tú sabes muy bien que estás castigada, así que no, no tienes permiso. Ah. Oye, papá, ¿sabes de qué me enteré? ¿De qué o qué? De que a mi mamá todavía le gustas. Ah, ¿cómo crees, mija? No me digas eso. Yo ando saliendo con alguien ya. ¿Pero por qué? ¿Qué te dijo o qué? Es que ese acento tuyo, como tú dices, caen redonditas, ¿eh? Y parece que de últimamente, como vienes mucho, ya le regresó el amor. Ah, ¿tú crees que debería ir a hablar con ella o qué? Sí, sí, bebé. Está bueno. ¿Qué pasó, mija? ¿Cómo andamos? ¿Qué? ¿Cómo te has sentido últimamente? Yo ya conozco esa sonrisa, ya sé lo que estás tramando, ¿eh? No me coquetees. Pues aquí el interesado no soy yo. Bueno, sí soy yo, pero también alguien más. ¿De qué hablan? ¿Puedo estar? No, amor, ¿sabes qué? Sí puedes ir a la fiesta, bebé. Aurelio, por favor, supérame. Creo que la que me tiene que superar es otra. Ahí nos vemos.